El Ministerio de Industrias y Productividad el día de mañana desarrollará la feria artesanal denominada ZUMPA, donde intervendrán un promedio de 20 ciudadanos que darán a conocer sus emprendimientos. La hemos denominado así porque era una feria ya justamente programada para dar o rendir homenaje a los 490 años del Encuentro de Dos Culturas. Entonces denominamos la feria ZUMPA 2017, en donde estarán participando aproximadamente 20 artesanos exponiendo diferentes ramas artesanales, aparte también la parte de agroindustria y los proyectos emblemáticos que se están difundiendo a través del asesoramiento del Ministerio de Industrias y Productividad. Bisutería, belleza, la parte textil, el café, las Venus, la agroindustria se darán a conocer. El MIPRO constantemente efectúa este tipo de actividades con el objetivo de impulsar los proyectos y que generen ganancias a los artesanos. El pan de Cadiate también nos va a visitar, el pan de Cadiate, de las comunas Dos Mangas, de la comuna La Entrada, se ha invitado a todos aquellos artesanos que vengan y expongan sus productos. La cita es en la pérgola del Parque Vicente Rocafuerte del Cantón Santa Elena, a partir de las 10 horas. Invitar a todos aquellos habitantes de la provincia de Santa Elena que se den cita el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana se estará exponiendo productos artesanales en la Feria Artesanal Zumpa 2017. Zully Sánchez, Antena TV.